Yo soy un pobre pasiero que vive de la montaña Y al Dios Jesús le traigo una teta de castaña Que vea la ruta del amor de más De Dios que nace, tan se lo vea También nos deja, tan se lo vea Que vea la ruta del amor de más Pequenitos para el niño, eso sí que es algo bueno Pequenitos sinconeando Traigo todo el texto lleno Que vea la ruta del amor de más De Dios que nace, tan se lo vea También nos deja, tan se lo vea Que vea la ruta del amor de más Baile, baile los pastores Rafa, dale, pagadillo Baile, baile compañero Para dar fiestas al niño Para dar fiestas al niño, eso sí que nace, tan se lo vea Porque la paz para el niño, eso sí que nace, tan se lo vea ¡Bravo! 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 ¡Bravo!